Así es, Lina, muy buenos días. Pues mire, recordemos que el Día de la Madre es uno de los días más violentos a nivel nacional. El año pasado, para esa misma fecha, se presentaron a nivel nacional al menos tres feminicidios, uno de ellos en Bogotá, al interior de un centro comercial, donde fue asesinada Erika Aponte por parte de su compañero sentimental. Es por este tipo de casos que la Policía Metropolitana de Bogotá está adelantando una campaña de sensibilización a los ciudadanos. En el siguiente video hay algunos mensajes de las madres de familia de la capital. Las mamás como siempre se sacrifican por uno y se olviden de ellos. Como hijos y como esposos. Hay que tomarlo con carma porque es día de nosotras y se ponen a beber ellos. No lo material, simplemente respeto porque hay que sirve un regalo si no se respeta, si no se ama a la madre y si no se valora durante el año. Que generemosle paz a la mamá, no le hagamos pasar cosas feas. Porque nos estamos peleando en el Día de la Madre, ¿no? En esta fecha tan especial no deberíamos lamentar un hecho fatal. Deberíamos llevar felicidad a ese ser que nos dio la vida. El amor es con ellos, celebremos un Día de la Madre en paz. Ahí teníamos entonces algunos mensajes de las madres de la capital. Lo que le están pidiendo a la ciudadanía tranquilidad para esta celebración. Asimismo, el año anterior, 2023, se registraron 7.500 riñas a nivel nacional y 65 homicidios. En Bogotá se presentaron 7 asesinatos. Dentro de ellos fue asesinada una mujer embarazada cuando salía de la cárcel modelo. En minutos, las autoridades también darán a conocer cuál será ese dispositivo de seguridad para esta fecha especial. Continúen con más información de arriba. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.